En este programa Donito Compacto Número 2 de la noche Policia y preparados Vamos a la música y vamos a bailar de los temas sabrosos Algo dedicado a toda la gente de la ley 7 Muy especialmente para mi amigo Rafa Allá la gente de Rafael Ruiz Y el famoso Charmín En Los Ángeles, California Esto se llama el perdón señores Los temas de la ley 7 Sonido Manhattan Vamos a bailar la música para los enamorados Se llama el perdón Publicidad de Rafa Publicidad de Charmín Y todos los pulqueros, sí señor ¡Andele! El internacional de los sonidos en Puebla Todas las pulperitas Sonido Manhattan ¡Súban a papi! Dime si es nuevo Me dijeron que te estás casando ¡Se llama el perdón! ¡Sabe lo que estoy sufriendo! ¡Ay el amor, el amor! ¡Así! Sonido Manhattan No somos ángeles, tampoco serpientes Familia Delicia Para Angélica y Lidia Lalo, Mariano, Paz y Stevie Vanelita Nacional ¡Guapa! Para Cuco Fenicia Paedo de Baile La Princesa Vanessa ¡Sí señor, muchas gracias! Sonido Manhattan Mi canal de Gohan ¡Toda su banda! Dime si es nuevo Me dijeron que te estás casando ¡Venga los CBB! La Tres Vidas Maluchas Serafín, La Coca, El Gonzo Varios los que faltaron ¡Sí señor! Sonido Manhattan La banda Locos 13 Pequeño Nillo Cosgonicho Chino Otorro Fresas Niños sin amor Locos 13 ¡Ay mamacita! Sonido Manhattan Esto se llama el perdón Que se escucha hasta el infierno Panchitos Locos Lomas Monsa Gohan Hércules Loco Micky Locos ¡Ándale! Sonido Manhattan Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta ¡Vamos a bailar! No fuera el muerto Ya estuviera chingando ¡Vale! Lomos borros del sabor Angelitos Locos de Corazón ¿Qué tienes si la mochaqueta? ¡Venito el Pichimani, Benito! ¡Venico Polintripa! ¡Ven lo conté! ¡Poquitos bonitos! ¡Venga chapitos Gásper! El famoso villano Vegetta Pelón Escucho Un dos y tres escandalos Regresando otra vez Pelón, chamaco Tico, Cierrita y el Checo Esto me está matando Como dice Esa catrata y las manzanas Para Chapin Siempre conciendo mancata De corazón sí señor Dos de ocasión Unido mancata No estamos pedos tampoco marihuanos Solamente estamos unidos Siempre con hermanos Las calas grifas Palmas metálicos El chalaco, chamaco, Schinen Pocorro con chicos 13 Sanchel, ángeles del Cautebo Primos Gensi, desconocidos 13 Mónicos forever Primos Valle Esgato, niños sin cerebro Fuerte, quile, patria y miren Niños mercenarios Quintos 4-3 Banda sin nombre Pitufos 28 Ángeles de la noche Niños amigos forever Fuerte, silla De todos los bad boys Logos, Goffy, Freddy, Chucky, Plátano Pacho, Gaso, Yodi Mucho Dragoncito Sonido mancata Vamos a tocar esa porquilla Amor, 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 amor Y el marmón Sonido mancata Dime quién puede ser fred Guapo, dice Del cielo que hay un cuchillo Rebanando una sandía Que cada rebanada Decís maile y te amo cada día Ándale a NDC La pura chingadería Sonido mancata Vamos El chico de las patitas negras Sale Sonido mancata Con la voz de ardilla Lo dijo Vicente Fernández Con dinero, sin dinero La gran banda maldos bandoleros Si señor Mancata